Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Una y cincuenta y cinco minutos de la tarde. Vamos a retomar esa información que les comentábamos al principio del programa, que es la visita del consejero de Vivienda, Transporte e Infraestructuras a Colmenar Viejo para conocer el avance de las obras de las viviendas del Plan Vive. Ya saben, es este programa de la Comunidad de Madrid, del gobierno regional, que está construyendo en parcelas del municipio. Aurora Cancela, también has estado en este acto. Ya estoy de nuevo por aquí. Efectivamente, he estado en este acto en el que se han dado a conocer las 583 viviendas que se van a construir en dos parcelas diferentes del municipio, en la zona de la estación, que contarán con uno, dos y tres dormitorios, así como trasteros y plazas de garaje. Te comento también que el 48% de estas viviendas se repartirán de cara a 2024 y que tendrán un precio del alquiler un 40% por debajo del precio del mercado. Vamos a escuchar al consejero, Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid. Estos pisos que hemos tenido la oportunidad de ver hoy, las obras y la ejecución de las mismas, se trata de viviendas de dos o tres habitaciones, con plaza de garaje, con trastero, dispondrán de zonas comunes como piscina y creo que si las cosas van bien y la obra se ejecuta al ritmo que va actualmente, que está en torno a un 60%, podremos a final del año 2024 entregar las viviendas. Aprovecho esta ocasión también para anunciarles que dentro del PANVIVE ya se ha iniciado la comercialización y la inscripción de las viviendas que se están ejecutando y están finalizando en los municipios de Alcalá de Henares, de Alcorcón y también de Tres Cantos. Bueno, pues estas son las declaraciones del consejero, pero también ha hablado el alcalde de Colmenar Viejo, Carlos Vázquez. Pues sí, Carlos Vázquez nos ha comentado que esta mañana ha leído orgulloso que Colmenar es el segundo municipio de la Comunidad de Madrid que más ha crecido este año, justo por detrás de Rivas, pasando de 50.000 habitantes en 2019 a 57.000 que tiene actualmente. Vamos a escucharle. Ya sabéis que suelo decir que Colmenar Viejo es un sitio donde la gente le gusta venir a vivir, que es un sitio muy escogido para eso, pero tenemos que tirar también y tenemos que ayudar a todos los vecinos que están aquí, que tienen unos precios muy altos y con este tipo de iniciativas lo que hacemos es no dejar a nadie atrás, que es de lo que se trata. Hay muchísima oferta privada para venirse a vivir y está normalmente consumida. Bueno, pues esto ayuda a que todas esas familias que no tienen tantos recursos, pues también puedan seguir viviendo a Colmenar o puedan elegir Colmenar como un destino de vivienda. Bueno, pues 48% de estas viviendas que se están construyendo ya se van a entregar este próximo año 2024. El resto ya en fechas que ya irá anunciando la Comunidad de Madrid. Por cierto, ¿tú has visitado el piso piloto? Hemos visitado el piso piloto que tienen ahí. La verdad que me ha gustado bastante las calidades y el tamaño y todo, la verdad. También nos han explicado dentro de lo que es la visita que estas viviendas se están construyendo con materiales sostenibles y para buscar el menor gasto energético posible, pues con placas solares y tener la certificación energética. Bueno, pues estaremos al tanto de esas viviendas y también estaremos al tanto de los precios, porque han dicho que será un 40% por debajo del precio medio del mercado, pero a saber cuál será exactamente ese precio. Y por otro lado, bueno, pues esos precios también han generado en otros municipios como San Sebastián de los Reyes, como Tres Cantos, como otros de la corona metropolitana. Cierta polémica, vamos a decirlo así, porque partidos políticos han señalado también vecinos que esos precios de mercado, bueno, pues serán 40% por debajo del precio de mercado, pero resulta que están un poco por encima de la media de lo que sería un sueldo medio de un joven que podría acceder a esas viviendas. Estaremos al tanto de ese tema aquí en Onda Cero en Madrid Norte. Aurora Cancela, gracias por, bueno, pues traernos esta información. Nos vemos. Encantada, François.